¡Bien! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Adiós! Vámonos a nuestra primera enseñanza correspondiente al día de hoy a los que nos sintonizan y nos ven por primera vez estamos en Estudio de Mateo hoy nos corresponde el capítulo 11 y nuestra lectura comienza desde el versículo 1 Mateo 11 del versículo 1 vamos a pedirle a nuestro hermano Pastora Genis Cáceres que le dé lectura a la palabra y dice bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo cuando Jesús terminó de dar intrusiones a sus discípulos cuando Jesús terminó de dar intrusiones a sus doce discípulos se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo le envió dos de sus discípulos para preguntarle ¿eres tú aquel que había de venir? ¿o esperaremos a otro? respondiendo Jesús le dijo y hace saber a Juan las cosas que oíste y viste los ciegos ven los cojos andan los leprosos son limpiados los sordos oyen los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí mientras ellos se iban comenzó Jesús comenzó Jesús a decir de Juan a la gente ¿qué saliste a ver al desierto? ¿una caña sacudida por el viento? ¿o qué saliste a ver? a un hombre cubierto de vestiduras delicadas y aquí los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están pero ¿qué saliste a ver? a un profeta si os digo y más que profeta porque este es de quien está escrito y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz el cual preparará tu camino delante de ti padre gracias por esta tu palabra que fue leída señor creemos fielmente que usted nos va a hablar en esta preciosa mañana usa a tu siervo el pastor puerta y cada uno de los que le acompañamos con palabras señor eficaz viva tu palabra que corra y sea glorificada decimos amén toda la gloria sea para el señor de que estamos hablando el tema de hoy en el capítulo 11 de Mateo es diga conmigo los mensajeros de Juan el Bautista los mensajeros de Juan el Bautista de que vamos a hablar hoy de los mensajeros de Juan el Bautista de los mensajeros de Juan el Bautista hay mensajeros de Dios hay mensajeros del diablo hay mensajeros del bien hay mensajeros de paz los gabaonitas engañaron a Josué porque no consultó al señor yo quiero regalarte hoy un tester para que tu aprendas como discernir las cosas que son de Dios producen alegría las cosas que son de la mente dejan duda y las que son del diablo causan repulsión cuando a ti te llega un pajaraco por ahí que trae el diablo por dentro tu sientes que las tripas se te revuelven antes que comience a hablar tu sientes como un escalofrío tu dices que se traerá este tipo por ahí que se traerá este tipo por ahí lo dejamos a un lado hermanos queridos a que venían estos mensajeros de Juan y cuando le llegaron a Jesucristo es interesantísimo ver como el señor procede la biblia dice hacer todo decentemente y con orden nosotros no podemos andar como el conejo corriendo para adelante mirando hacia atrás y brinca para allá no, no, no podemos andar como el sartoperico nosotros tenemos que trazar el rumbo si usted viene usted trae un propósito mira lo que dice el versículo 1 diga conmigo cuando Jesús terminó cuando Jesús terminó de dar instrucción a sus discípulos de dar instrucciones a sus discípulos que pasó cuando Jesucristo terminó la doctrina cuando terminó de doctrinar a los doce hombres que él iba a enviar de dos en dos que pasó cuando Jesucristo terminó la doctrina que dice allí se fue allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos se fue a demostrarle lo que ellos tendrían que hacer lo que nosotros debemos seguir haciendo hasta que Jesucristo vuelva a mí me llama la atención cuando veo un evangelista que hace una campaña se entregaron tres mil y agarra su sombrero su maletín con la ofrenda y se desaparece y se desentiende de esos tres mil hijos espirituales que él dice tener hermano yo al Señor no le pido que me dé tres mil almas no, no, no y cuando yo salgo a la gira no le digo Señor entregame todo Maracaibo no, 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 no yo le pido al Señor que me dé uno uno Señor dame uno pero que sea mejor que yo que te ame más que yo que sea más valiente que yo que sea más esforzado que yo dame un hijo espiritual Señor que no sea un cachilapo por ahí un resabiado un maluco dame uno Señor que sea mejor que yo en esta ciudad dame uno uno y eso es que le lloro al Señor en los pies Señor dame uno no te estoy pidiendo todos los borrachos los ladrones dame uno 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 pero ¿sabe por qué le pido uno? yo le pido uno porque diez se escribe con uno cien se escribe con uno mil se escribe con uno un millón se escribe con uno ya vamos por cuatrocientos millones que han entrado a nuestro portal y yo todos los días le estoy pidiendo que me dé uno mejor que nosotros hermano y el Señor nos va multiplicando grano a grano se llena la gallina el buche dice aquí que cuando Jesucristo terminó de doctrinar cuando terminó de darle instrucciones a sus discípulos entonces se fue a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos prácticamente ellos eran los mejores coordinadores porque si nuestro hermano nuestro hermano Cáceres es de aquí de Tucupido y yo quiero ir a predicar a Tucupido ¿a quién tengo que llevarme para ir a predicar a Tucupido? al hermano Cáceres porque él conoce todos los recogejos conoce toda la gente y cuando me vean con el hermano Cáceres la gente van a decir no, no, no ese es amigo ese no no es un sapo que viene a ver quiénes son los que hacen esto para ir a denunciarnos a la policía anda con el pastor ese es buena gente también hermano dime con quién anda y te diré quién eres el que anda con sabio sabio será pero el que se hunda con necio será quebrantado será quebrantado usted termina de dar la doctrina pregúntele a esos discípulos nuevos que usted tiene ¿dónde vives tú? no, yo vivo en el barrio del Araguato bueno, mañana nos vamos al barrio del Araguato para predicarle a los hermanos Araguatos allá y tú nos vas a coordinar la campaña usted Henry ¿dónde vive? yo vivo en el barrio San Perico pues pasado mañana nos vamos al barrio de Henry al San Perico para predicarle a la periquera este es el ejemplo que nos está dando el Señor no inventemos porque los inventores están completos y si nosotros hacemos lo que hizo el Señor nos va a ir bien porque a Él le fue bien y Él dice en su palabra diga conmigo ejemplo en todo os he dado ejemplo en todo os he dado para que como yo he hecho para que como yo he hecho vosotros también hagáis vosotros también hagáis el Señor no se fue antes de tiempo el Señor no se fue como los barrancos bueno ya yo prediqué ahora yo me les desaparezco no 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 terminó de doctrinar y entonces se fue con ellos a las ciudades a los pueblos a las aldeas de ellos versículo 2 diga conmigo y al oír Juan y al oír Juan a donde estaba Juan en la cárcel diga conmigo y al oír Juan en la cárcel y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo los hechos de Cristo que fue lo que oyó Juan en la cárcel los hechos de Cristo los hechos de Cristo ellos venían y le contaban a Juan le decían ay hermano Juan por ahí anda aquel que usted bautizó anda echando fuera demonio y anda predicando y carga doce hombres y esos hombres mire eso andan echando candela por la boca donde quiera que llegan se sanan los enfermos los ciegos los sordos los mudos los leprosos los paralíticos caminan y aun los muertos son resucitados y cuando le llevaron esas noticias a Juan ellos iban y venían andaban con Jesús y venían donde Juan andaban con Jesús y venían donde Juan le llevaban a Juan los testimonios de las cosas que ellos estaban viendo y oyendo diga conmigo al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo le envió dos de sus discípulos le envió dos de sus discípulos no le mandó el montón de gente sino que le mandó a dos escogió a dos de esos bien avispados y se los mandó a Jesucristo uno debe saber a quien manda uno no debe mandar a cualquiera hay gente amados hermanos que no se puede mandar porque son gente flojo son gente irresponsable usted le dice vaya a llevar esta carta y lo encuentra dentro de una semana nunca regresó para decirle hermano yo entregué la carta que más tengo que hacer no tú le diste la carta y él se fue y pasó una semana y tú con aquella preocupación Dios mío entregaría el mensaje no entregaría el mensaje encontraría la persona no encontraría la persona hermano por el amor de Dios no debemos darnos dolor de cabeza a los unos a los otros vamos a hacer las cosas bien hechas como quieres que los hombres hagan contigo con ellos a los militares se nos enseña amados hermanos que si se nos da una orden nosotros tenemos que venir a dar cumplimiento de orden mi general mi coronel mi capitán orden cumplida cual orden cumplida usted me mandó que fuera a llevar la carta yo busqué a fulano por aire por tierra le entregue la carta la recibió la leyó y le mandó esta respuesta mi capitán oye ese es un tremendo soldado es un tremendo oficial hay que ascenderlo porque tiene la cabeza bien puesta porque cumple la orden y no esconde la cabeza que usted no sabe lo que ha sucedido con el fulano mensajero que usted envió aquí Juan escogió seguramente que a los dos más avispados a los mejores a los más diligentes a los más responsables y se los mandó a su primo hermano Jesucristo era primo hermano en la carne de Juan el bautista le manda esos dos mensajeros dos discípulos fieles para que los mandó donde Jesucristo versículo 3 leanme ustedes cielito el versículo 3 para preguntarle eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro para preguntarle llevaban amados hermanos una misión específica ustedes van allá esperan un chancecito cuando el señor no esté tan ocupado y ustedes me le preguntan de parte mía eres tú el que estábamos esperando eres tú el mesías o tenemos que seguir esperando que venga otro Juan sabía perfectamente que Jesús es el Cristo que Jesús es el mesías porque ya Juan había dado testimonio de él diciendo día conmigo he allí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo este es aquel de quien yo os decía que viene uno detrás de mí que es más poderoso que yo a él le conviene crecer y a mí me conviene menguar yo no soy digno de encorvado desatar la correa de su calzado no soy digno de soltar los cordoncitos de sus zapatos no yo no soy digno él es más grande que yo a él le conviene crecer y a mí me conviene menguar ya Juan había dado testimonio acerca de Jesucristo a él mano puerta y si había dado testimonio porque le manda hacer esa pregunta le manda hacer esa pregunta para que Jesucristo se agarrara de allí y les metiera lo que les faltaba para que les abriera la mente porque ellos conocían el evangelio A B C pero le faltaba entonces el resto le faltaba la confirmación como creyente por eso mandó a dos y seguro que esos dos se iban a llevar también a los demás que bueno amados hermanos cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios no agarró una montonera de gente y le mandó todo eso se hubiera vuelto un zaperoco si le hubiera mandado a todos sus discípulos eso habría sido un desorden el caos porque no todos podían hablar al mismo tiempo con Jesús luego entonces habrían regresado defraudados uno no a mí no me atendió a mí no me oyó a mí no no mandó dos específicamente a dos y ellos fueron con la comisión a preguntarle a Jesucristo oiga que bueno es preguntarle a nuestro Señor Jesucristo él ha dicho en su palabra clama a mí y que más dice y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces que bueno es acercarnos al Señor cuando no entendemos algo cuando se nos pone difícil la cosa cuando se nos tranca el serrucho cuando no quiere la gente venir al culto cuando el cielito se llena y se llena y se llena y entonces andan los pastores con la mano en la cabeza porque dicen a dónde se irá a meter Tello han venido la gente del Yagual un autobús lleno de gente han venido desde Bachaquero a dónde se va a esconder Tello cuando viene ese pocón de gente entonces Tello se sale con la suya y dice Tello es todo guanare ah no así se defiende mi Tello que el Señor lo bendiga hermano aquí tenemos un Juan entendido un Juan prudente un Juan sabio un Juan que no atropelló a Jesucristo mandándole todos sus discípulos sino que prudentemente mandó una comisión seguramente los dos mejores los dos más diligentes los dos más destacados de todos sus discípulos vayan donde el Señor espera en el momento propicio y pregúntenle al Señor eres tú Juan te manda preguntar eres tú el que había de venir eres tú el Mesías o tenemos que seguir esperando esperando que venga hermano sabe que hasta el día de hoy los judíos siguen esperando 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 a otro pero que otro va a venir Dios mío ábrele la mente a mis hermanos para que entiendan que el Mesías ya vino y se cumplieron en él todas las profecías mesiánicas vamos a examinarla ayúdenme ustedes en el nombre del Señor tenía que nacer en Belén nació en Belén tenía que nacer durante el segundo templo nació durante el segundo templo tenía que huir a Egipto porque el rey lo iba a matar y huyó a Egipto tenía que vivir en Nazaret vivió en Nazaret tenía que ser vendido por 30 piezas de plata y fue vendido por 30 piezas de plata aunque aunque iba a ser más milagros que Moisés hizo más milagros que Moisés los milagros de Moisés eran milagros de muerte cada vez que Moisés abría la boca caían piojos rana granizo las aguas se volvían sangre se morían los primogénitos los milagros de Moisés eran milagros de muerte pero los milagros de Cristo eran de vida son milagros de vida a los ciegos le da la vista a los sordos le da el oído a los mudos le da la lengua a los paralíticos le da las piernas a los leprosos los limpia a los muertos los resucita que más milagros podía hacer el Mesías caminó sobre las aguas resucitó al tercer día dividió la historia de la humanidad en dos mitades antes de Cristo y después de Cristo mire esa gente que no aceptan que Jesús es el Mesías deberían montarse en un platillo volador reírse para otro mundo porque le voy a decir esto la partida de nacimiento la cédula de identidad el pasaporte todo nos identifica con antes de Cristo y después de Cristo cuando usted dice 2013 ¿a qué se refiere 2013? ¿acaso es el descubrimiento de América? no ¿acaso es la conquista de la luna cuando llegaron los hombres a la luna? no ¿y entonces a qué se refiere? ¿será algún gobernante muy grande un César un farajón un Herode algún rey de algún país oriental? no ¿quién fue el que dividió la historia de la humanidad en dos mitades? Jesucristo Jesucristo todas las profecías se cumplieron en él tenía que ser coronado con espina y fue coronado con espina tenían que escupirle el rostro y le escupieron el rostro tenían que clavarle las manos y los pies le clavaron las manos y los pies tenían que traspasarle el costado con una lanza y le traspasaron el costado con una lanza tenían que darle a beber vinagre con hiel amarga en una esponja en la punta de una lanza y le dieron a beber vinagre en la punta de una lanza tenían que desnudarle las ropas y les desnudaron tenían que rifar las ropas del Mesías y las ropas fueron más rifadas tenían que coronarlo con espina y fue coronado con espina tenían que desfigurarle el rostro a puñetazos y le desfiguraron el rostro a puñetazos todo se cumplió ah pero la gente sigue esperando a otro que ha de venir y a quien esperan ustedes no no es que cuando el Mesías venga nos va a dar paz tenía que venir a sufrir a morir por nosotros los pecadores tenía que resucitar al tercer día todo se cumplió tenía que subir a los cielos a preparar un lugar para nosotros y de allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos y el dejó señales de su segunda venida una de las señales de su segunda venida terremotos hay terremotos huracanes hay huracanes hay tsunami muchos tsunamis temblores por todas partes cada rato hambre pestilencia desnudez todas esas cosas guerra cada ratito nación contra nación todos los días reino contra reino cada rato los hijos contra los padres cada segundo los padres contra los hijos cada minuto será predicado última señal será predicado este evangelio en todo el mundo y se está predicando estamos predicando hoy el evangelio a todo el mundo aleluya diga conmigo para testimonio para testimonio a todas las naciones a todas las naciones como fue que le preguntaron los discípulos de juan al mesía eres tú el que había de venir o esperaremos a otro eres tú el que tenía que venir eres tú el mesía o tenemos que seguir esperando a otro hermano yo no espero a otro porque ya el que tenía que venir a mi corazón vino y me da gozo y me da paz me dio el perdón de mis pecados me da alegría de vivir alegría de vivir para que voy a esperar a otro yo estoy esperando el mismo que regrese para llevarnos a la patria celestial y estaremos con él en la nueva Jerusalén siete años en la nueva Jerusalén mientras que la tierra estará sumergida en gran tribulación cuántos años va a durar la gran tribulación siete años y que estaremos haciendo nosotros arriba en la nueva Jerusalén en las bodas del Cordero en las bodas del Cordero recibiendo nuestra recompensa cada uno según sea su obra cree usted que la presencia de estas mujeres amas de casa de estos hombres de trabajo de estos ministros de Dios el cielito está lleno cree usted que estas son personas que no tienen oficio ellos vienen a traer una ofrenda su presencia es una ofrenda para el Mesías el Rey de Reyes y Señor de Señores como va a saber Israel que ese es el Mesías porque le van a ver las manos heridas le van a ver las manos heridas y que le van a preguntar cuando le vean las manos heridas que heridas son estas que tienes en tus manos y que va a responder mi Señor que va a responderle a sus hermanos judíos con estas heridas fue hecho en casa de mis amigos esta herida me la hicieron en la casa de mis amigos pero quien le hizo las heridas fueron los judíos quien le hizo las heridas los clavos romanos los clavos romanos y los soldados romanos y el gobernador romano y el gobierno romano lo hicieron los romanos pero traerá las manos curadas o heridas y donde leemos eso en la Biblia en Zacarías Zacarías capítulo 13 versículo 6 Zacarías 13 6 anótalo cielito anótalo diga conmigo yo no tengo que esperar a otro yo no tengo que esperar a otro yo espero al mismo que se fue con las manos heridas con el costado abierto con los pies horadados así como se fue así como se fue así también vendrá así también vendrá y todo ojo le verá y todo ojo le verá y habrá gran lamento y habrá gran lamento cuando vean al salvador del mundo cuando vean al salvador del mundo porque sus paisanos sus hermanos dirán ¿por qué? ¿por qué no lo supimos? ¿y cómo le van a decir a los rabinos? ¿cómo le van a decir a los rabinos? ¿y ustedes por qué no nos dijeron rabinos que ese era el mesías? ¿por qué no lo dijeron? ajá ¿y qué van a decir los rabinos? nosotros tampoco lo sabíamos nosotros tampoco anagnu loyondim diga conmigo anagnu anagnu loyondim nosotros tampoco lo sabemos ¿cómo le vamos a enseñar si a nosotros nadie nos lo dijo ay dios dos mil años dos mil años esperando al otro y resulta que viene el mismo el mismo que se fue ¿cómo fue que le preguntaron al mesías? ¿cómo le preguntaron los discípulos de juan? eres tú aquel que había de venir pues esperaremos a otro los mensajeros de juan el bautista van y le hacen la pregunta al señor jesucristo eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro una tremenda pregunta pero el señor tiene la respuesta y respuesta que está en el versículo 4 respondiendo Jesús le dijo y y hace saber a juan las cosas que oíste y viste los ciegos ven los cojos andan los leprosos son limpiados los sordos oyen los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio que tremenda respuesta y se cumple lo que nosotros o lo que realmente decimos para muestra un botón ahí están las evidencias y para usted que se pregunta es verdad que jesucristo es el redentor es el mesía jesucristo es el que salva la humanidad si aquí están las evidencias las evidencias están en la palabra de el señor no es un evangelio de palabras es un evangelio con hechos reales y acá el señor jesucristo les dice a los discípulos de juan y y hace saber a juan las cosas que oíste y viste las cosas que hemos visto nosotros hemos visto la mano de dios moverse de una manera extraordinaria nosotros en nuestra propia vida hemos visto el poder de dios manifestándose en nuestras vidas es por eso que creemos fielmente que jesucristo es no es que era es el cristo redentor el rey de reyes y señor de señores que salva al hombre y a la mujer y que da paz a la raza humana porque porque aquí están las evidencias la palabra de el señor la palabra la biblia escrita y dice los ciegos ven los cojos andan los leprosos son limpiados que lindo es cuando nosotros encontramos en la biblia los hechos que jesucristo hizo ayer y que hace hoy en la raza humana los discípulos de juan el bautista fueron con una pregunta y ellos reciben una respuesta ahora que pregunta hace usted cabe destacar acá que pregunta hace usted que interrogante hay en su mente hay personas que el diablo los pone a claudicar en dos pensamientos pero cuando el diablo te ponga a claudicar en dos pensamientos cuando la gente se hace pregunta será que el señor me va a sanar será que el señor me va a salvar vaya la palabra y demuéstrese usted mismo con hechos reales que es el mismo de ayer de hoy y que lo sigue siendo por los siglos de los siglos jesucristo da la respuesta diciendo bueno y y hacer saber a juan las cosas que oíste y viste los ciegos ven los cojos andan los leprosos son limpiados los sordos oye los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio ahí está la respuesta para aquellas personas quizás estas personas venían dentro de su corazón claudicando acerca de esta pregunta y el pastor nos decía porque juan manda hacer esta pregunta no era porque él estaba inseguro quizás dentro de su discípulo había personas inseguras quizás cuando juan dijo es aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo muchos se quedaron con la boca abierta diciendo será verdad que este es el cordero de dios y es por eso que vuelve y hace juan esta pregunta para que quede demostrado y jesucristo hablando con hecho y diciendo bueno ve a juan y ustedes van a decir de lo que han visto no es un evangelio de palabra es un evangelio de hecho ese evangelio hoy te venimos a presentar un evangelio de hecho que cambia al hombre y a la mujer y quiero cerrar con esto lo que jesucristo hizo ayer lo sigue haciendo hoy número uno los ciegos ven siguen viendo los ciegos los cojos andan siguen andando los cojos los leprosos son limpiados pues si siguen siendo limpiados los leprosos los sordos oyen pues si los sordos oyen los muertos son resucitados claro que si que son resucitados el señor es el mismo de ayer de hoy lo sigue siendo por los siglos de los siglos y lo más lindo y lo más hermoso es que se sigue predicando este evangelio a los pobres se sigue anunciando la palabra de el señor seguimos anunciando un evangelio que cambia al hombre y a la mujer hoy te anunciamos ese evangelio hoy te decimos que el señor sigue limpiando al hombre hoy te seguimos diciendo que el señor es el mismo de ayer de hoy y lo sigue siendo por los siglos de los siglos que Dios te bendiga que Dios te guarde gran lección nos deja el capítulo 11 del día de hoy los discípulos de Juan que fueron enviados a preguntarle a hacerle una pregunta al señor dice la escritura que en aquel mismo instante Jesús hizo milagro Jesús uno deja una gran enseñanza en ello cual es la enseñanza el evangelio que se ve y el evangelio que se habla por eso le dice dígale a Juan lo que ustedes están viendo y lo que yo estoy hablando y en la última parte dice y a los pobres es anunciado el evangelio esto es el evangelio que Juan sepa no solamente Juan lo que están aquí presentes ustedes que son los dos discípulos todos los que están aquí los que van a escribir que es el evangelio porque Jesús comenzó a hacer y también a enseñar a quien se le debe predicar el evangelio el poderoso evangelio que Pablo dijo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios y salvación a todo aquel que cree y que nos llama a nosotros a reflexionar a entender y a predicar el evangelio que se habla porque una cosa es el evangelio que se habla y otra cosa es el evangelio que se hace ahí están los milagros ahí están las maravillas ahí está mi ejemplo y luego Jesús concluye diciéndole y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí recordando lo que dice Romanos capítulo 9 versículo 33 o lo que dice la escritura y aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída ahí estaba la roca inconmovible de los siglos y bienaventurado feliz el que no consiga tropiezo en el Señor y nosotros somos los que somos felices hoy en día nosotros no tenemos tropiezo con Cristo porque Cristo lo que hace es meterse en nuestro corazón nosotros somos felices somos vivimos alegres nos coloca ángeles que nos cuida nos protege por donde quiera por donde sea que nosotros andamos en esta mañana usted que está frente al televisor usted que nos oye usted también puede ser feliz porque usted Cristo no será una roca o una piedra de tropiezo Jesucristo será como es para mí el salvador de toda la tierra y de toda la humanidad desde el 2000 para la gloria del Señor gloria a Dios gloria a Dios usted dígalo tranquilamente Pablo se lo mandó Jesús se lo mandó a decir a los discípulos recuerde que Juan estaba preso por eso manda la comisión sino que seguro que Juan mismo va a hablar con el Señor pero mandó sus comisionados y ellos van y se despiden del Señor y ellos se devuelven a cumplir la comisión a dar respuesta a las preguntas de que mandó a ser nuestro hermano Juan y mientras ellos se iban dice el versículo 7 del capítulo 11 de Mateo Jesús comenzó a hablar de Juan a la gente Jesús comenzó a hablar se fueron los discípulos de Juan y mientras ellos caminaban mientras sus piecitos estaban levantando el polvo ellos iban caminando Jesús comenzó a hablar de Juan que bueno es cuando nosotros aprendemos a hablar de las personas un ejemplo grande que nos da nuestro Señor Jesucristo que habló de Juan veamos lo que dice la escritura dice que Cristo comenzó a hablar de Juan a la gente y con una pregunta como buen judío que salisteis a ver al desierto que salisteis ver al desierto muchos de los que estaban ahí seguro que fueron bautizados por Juan fueron al desierto sabía que Juan andaba vestido con piel de camello y andaba anunciando el poderoso mensaje que venía uno detrás de él que era más poderoso que él que él los iba a bautizar con espíritu santo y fuego que salieron ustedes ver al desierto que salieron ustedes desde su casa y están hoy en el cielito que salieron ustedes cuando salieron en su taxi y colocaron luz 102.1 que salieron pues salieron a buscar una bendición que si vinieron a buscar que el señor les sane que el señor le ayude que salieron tenemos que salir con propósito Jesús le dijo que salieron ustedes ver al desierto y otra pregunta una caña sacudida por un viento ustedes salieron al desierto a ver una caña sacudida por el viento como hablando de Jesús de Juan una caña a los lados del río Jordán según describen crecía muchas muchas cañas o maticas cuando venía el viento se movían para los lados se caían eran desarraigadas y Jesús le pregunta ustedes creen que cuando ustedes salieron ustedes vieron a Juan como si fuera una caña que un vientico lo iba a mover ustedes creen que Juan era un cobarde ustedes creen que Juan era un flojo ustedes cuando salieron al desierto con quien se encontraron cual era la personalidad de ese hombre que lo iba a atar un viento no a él no lo detuvo nadie él sabía lo que estaba haciendo ustedes no van a entender que él no es una caña que sacude el viento él está sacudido no por el viento sino por el poder de mi padre del padre eterno bendito sea el señor gloria a Dios gloria a Dios que saliste a ver nuestro hermano Juan ya sabía lo que era el viento la presencia del Espíritu Santo porque cuando María fue a visitar Elizabeth dice que cuando María saludó a Elizabeth dice que el Espíritu Santo cayó sobre Juan el Bautista el profeta de Dios un hombre valiente un hombre que se enfrentaba a todos les decía el H está colocada a la raíz de todo árbol cuando venían los soldados romanos que eran los que crucificaron al Señor le dijeron los soldados y nosotros que debemos hacer él no le dijo ay no 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 hagan nada Juan les dijo ustedes contentados con vuestro salario y no exijáis malo que esté escrito y hacé fruto digno de arrepentimiento no era un hombre cobarde él sabía lo que era el poder del poderoso evangelio y Jesús le vuelve a hacer la pregunta que saliste a ver que saliste a ver a un hombre cubierto de vestidura delicada fíjese lo que este señor está usando la figura como se viste ustedes salieron allá no hermano no era un hombre oiga Jesús y responde esto él le dice es aquí que los que llevan vestidura delicada en la casa de los reyes están Juan no era ningún flojo Juan no era ningún cobarde sabe con qué se vestía nuestro hermano Juan con piel de camello que flojo va a ser usted sabe que para agarrar un camello está mantequilla correr detrás de ese camello andar buscando miel y piel silvestre andar buscando está predicando cuando hay ese tremendo sol en el desierto cuando la gente viene a buscarle y venía el rey y le digo al rey no te es lícito tener la mujer de tu hermano con un mensaje candente no era un hombre flojo eso nos llama a nosotros la atención Jesús estaba elogiando a Juan porque el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan ese Juan es una motivación para nosotros también igual que Jesucristo que este evangelio hay que predicarlo con ganas este evangelio hay que predicarlo con fuego este evangelio hay que predicarlo con verdad cuando yo leo las preguntas que le hacen a mi hermano puerta para la entrevista hay unas preguntas bastante comprometedoras muy comprometedoras políticamente y muchos enemigos que tiene gratuito Israel y el hermano puerta no piensa no 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 te voy a contestar esta no voy a contestar esta pregunta sin responder todas las hace según la palabra sin miedo sin cobardía porque sabe que estamos hablando la gran verdad bendición del Señor así somos llamados nosotros nosotros no tenemos vestiduras delicadas las vamos a tener sí pero cuando vayamos al cielo al encuentro con el Señor pero mientras tanto aquí sea con khaki aquí sea con pantalones jean como sea hermanos nosotros vamos a predicar esta palabra con todo es nuestro deber porque somos del Señor primero Pedro dice capítulo 4 versículo 1 11 si alguno hable hable conforme a la palabra que vamos a hablar vamos a hablar la palabra que vamos a decir que Cristo viene que vamos a decir que es el verdadero Mesías que vamos a decir que Israel es el camino de Dios que nos trajo la salvación porque la salvación viene de los judíos que vamos a decir que nos vamos para el cielo que vamos a decir que sin santidad nadie verá el Señor no somos como caña que mueve el viento a nosotros nos mueve la palabra el Espíritu Santo de Dios Aleluya Gloria a Jesús estamos muy bien en la enseñanza el verso número 9 dice que saliste a ver a un profeta si os digo y más que profeta porque este de quien está escrito es aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz el cual preparará tu camino delante de ti aquí está el Señor dando testimonio de Juan profetizando Juan en su capítulo 3 del libro de Mateo estaba dando una palabra a aquel pueblo diciendo hace fruto digno de arrepentimiento el hombre escogido por Dios para llevar el mensaje a las masas a las cuales en aquel entonces enfrentó y es por ello que después de ese gran avivamiento que este hombre hizo en Judea en Israel a causa del mensaje que traía era precisamente declarar las verdades como profeta como escogido de Dios para decir en verdad tú has venido a salir a oír a un profeta más que profeta era Juan más que profeta era aquel hombre que había sido escogido para llevar esta buena noticia este es del cual se da testimonio el cual el profeta el profeta Malaquía en su capítulo 3 habla acerca de la bendición que iba a tomar este hombre es por ello que amados amigos estamos en estos matutinos para anunciar esa palabra la profecía bíblica en nosotros se está manifestando de ir y predicar este evangelio para testimonio a todas las naciones es por ello que hoy en esta mañana estamos declarando lo que Cristo declaró de Juan el Espíritu Santo en nosotros está convenciendo las masas el Espíritu Santo en nosotros está dando la victoria a través de la palabra de Cristo para que las naciones hoy en la mañana de hoy entiendan que Cristo es el único y un salvador de nuestras almas el cual nos está preparando un lugar para donde él está vosotros también estaremos que Dios te bendiga y que la paz de Dios continúe con nosotros ¡Bien!